Un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue asesinado en el polideportivo del sector Brisas de la Popa de Valledupar. El cuerpo de la víctima presentaba cinco heridas de arma de fuego en el cuello, pómulo y mentón. Según testigos, la víctima había sido vista en compañía de una mujer momentos antes del ataque. Además, en el lugar del crimen se encontró una motocicleta que presuntamente era conducida por la víctima. Como Hernán Daniel Aragón Mugno, de 35 años, fue identificado el hombre asesinado de cinco impactos de bala, hecho registrado en la invasión Brisas de la Popa de Valledupar. El cuerpo fue encontrado por transeúntes en la mañana de este miércoles en cercanías del polideportivo del sector. Testigos manifestaron que al lado del cadáver fue encontrada una motocicleta que al parecer sería en la que se movilizaba la víctima. Vecinos del sector indicaron que horas antes habían visto a este sujeto con una mujer que lo acompañaba en el polideportivo del barrio. La inspección técnica estuvo a cargo de funcionarios del CTI de la Fiscalía, quienes iniciaron la correspondiente investigación. Con este nuevo asesinato registrado en Valledupar se eleva a 97 las muertes violentas ocurridas en lo corrido del año. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.